Salamanca 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 El viernes de Dolores, una tradición muy arraigada, encuadrada en la quinta jornada de la cuaresma, conmemora el sufrimiento por el que tuvo que pasar la Virgen María, Madre de Jesucristo, durante el periodo anteriormente mencionado, que culminó en la crucifixión y posterior resurrección del Señor. Este viene siendo el encuentro, ya cuando lo encuentra con la cruz, ahí arriba ya está como quien dice la crucifixión cuando lo está viendo morir, cuando lo bajan de la cruz y ya lo recibe ella y cuando lo van y lo sepultan, son los siete dolores de la Virgen. Por eso está el corazón con las siete dadas. La Virgen se representa con la vocación de los dolores, por los dolores de la Virgen, más al fin y al cabo, y son las siete dadas, una que traspasó el corazón de la Virgen por el dolor que está sufriendo. Y las insignias precisamente son por la alusión de Semana Santa que se viene, la representación del Viacrucis. Como tú sabes, en el Viacrucis hay muchos elementos, que viene siendo los dados con el que vendieron las prengas, los tres clavos de la cruz, el rostro de la Verónica con el que le limpió la cara, las copas, es el agua de la Verónica, como quien dice el agua que le dio de beber la Verónica, las monedas, son las monedas de Judas Iscariote que Jesús lo vendió, la corona de espinas con el que es coronado ya cuando lo van a crucificar, la escalera con el que bajaron el cuerpo, que subieron el letrero de Indri, precisamente el de la cruz de acá arriba, y la esponja con la que le dieron de beber el vinagre. Hay más elementos, de hecho, falta el gallo, cuando el gallo cantó, falta la lanza, pero es que la lanza cada año como que no la quiere porque se nos destruye, falta la lanza y prácticamente es lo que nosotros tratamos de expresar. Si puedes ver ahí la Virgen con el Cristo es porque ya está dando la alusión de lo que va a pasar, o sea, de lo que va a pasar, y pues es prácticamente el color rojo, pues es la sangre, el agua en regular de la Virgen representa la sangre de Cristo, por eso es el color rojo, no por el betabel, no es el color rojo porque representa la sangre de Cristo, la naranja representa la amargura de la Virgen, por eso es lo amargo, que a veces que las naranjas salen muy amargas, y lo que viene siendo la lechuga, la sandía, el melón y el plátano es el cuerpo de Cristo. Por eso siempre dicen, ya lloró la Virgen, por eso siempre llegan a, ya lloró la Virgen, no, no ha llorado, o es porque todavía no hay agua, o ya lloró es porque ya hay agua. El Viernes de Dolores es el viernes anterior al Domingo de Ramos, comprendido dentro de la quinta semana de la cuaresma, conocida por la religión cristiana como Semana de Pasión, en algunas religiones es considerada como el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor, al iniciarse en esta las procesiones. Mire, todas las hermanas dejó mi padre un legado pues a toda la familia, este, quien, quien coopera de buen corazón, este, la hermana Socorro, Conejo Arredondo, este, ella coopera con las flores, las hijas de mi hermana Alicia, este, que ya falleció, sus hijas acomodan todo el altar, este, una de ellas, este, Carmelita, hace un agua, y las hijas de mi hermana Ana María, este Conejo Arredondo que ya falleció, Dios la tenga en su santo reino, coopera con otra, este, tina de agua. Yo, un servidor, este, coopero con la nieve, este, pasta, mango y fresa. Este es el inicio de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, que la Iglesia Católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en Salamanca. Se espera la visita de miles de turistas religiosos. Dicha derrama económica beneficiará a cientos de salmantinos comerciantes y emprendedores, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona. ¡Gracias!